Atención, hoy tu canal presenta para vos la siguiente reflexión. Relaja tu mente, tómate 5 minutos y disfruta de este pequeño regalo para tu corazón. Sé que me extrañas. Sé que mi ausencia es dura, que desde que me marché tus días no son como antes, sé que te cuesta conciliar el sueño, sé cuánto me extrañas y lo mucho que deseas que vuelva. Te he visto llorar, y créeme, lloro contigo. No es fácil verte triste, sé que es inevitable que llores, pues los recuerdos están en todas partes, ves fotos y tu mirada se llena de tanta nostalgia, lloras y yo acaricio tu pelo, he sentido tus lágrimas, tu dolor y tus miedos. Sé que tienes mucho miedo, que crees que tu vida se acaba. No llores, ya no. Tienes que aceptar que a todos nos pasa, que es así, está escrito, que no es injusto, que los tiempos de Dios son perfectos. No te preocupes por mí, yo estoy bien, si tú supieras lo hermoso que es este lugar, la paz y amor que existe. Hay colores que jamás imaginaste, este lugar es realmente hermoso. Llena tu corazón con los mejores momentos que vivimos juntos. Si supieras que si tú ríes, yo sonrío contigo, en cada logro, en cada festejo, en cada alegría, en cada tristeza, yo he estado contigo, nunca te dejaré. Te amo, y sé cuánto me amas. El amor vive en nuestros corazones, escuchas, sigue latiendo en el tuyo, y ahí estoy yo. No trates de entender la muerte, de hacer mil preguntas, mejor entiende la vida, porque la vida es tu presente. Cuando pienses en mí, por favor regálame una sonrisa, que yo soy más feliz al ver también una hermosa sonrisa, y te lo repito una vez más, si piensas en mí, ahí estaré siempre, siempre contigo. Con amor, tu ángel que te cuida desde el cielo. No olvides suscribirte, regalarme tu like. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que hay un video disponible. Por favor comparte esto con tus amigos para ayudar al crecimiento de esta comunidad. Será entonces hasta un próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.